... Bienvenidos a todos. Nos encontramos con Rodrigo, que nos va a enseñar muchas cosas sobre Cristóbal Colón. Vamos a saludarle. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Cuéntanos, ¿quién eres? Soy un marinero y he viajado con Colón. ¿Y quién es Colón? El que descubrió América. Oye, ¿te gustaría contarnos su historia? Por supuesto. Adelante. Bueno, pues Colón fue un gran navegante que quería llegar hasta la India navegando hacia el oeste. ¿Y eso por qué? Porque los portugueses estaban yendo a la India bordeando África y él pensó que podía llegar navegando hacia el oeste, por el océano Atlántico. ¿Y qué hizo? Pidió permiso a Juan II, rey de Portugal. ¿Le dejó? Qué va, tuvo que ir a buscar apoyo de los reyes católicos y ellos sí que le dejaron. ¿Y los reyes católicos le dieron algún barco? Claro que sí, le dieron un anado y dos carabelas y además alimentos, armas y un montón de marideros, entre ellos yo. ¡Qué generosos! ¿Cómo se llamaban los barcos? La anado se llamaba la Santa María y las dos carabelas la Pinta y la Niña. ¿Y Colón? ¿Cuál capitaneaba? Fue en la Santa María. ¿Cuándo salisteis? Partimos el 3 de agosto de 1492. ¿Pero de dónde? De Huelva, palos de la frontera. ¿Hicisteis alguna escala en el camino? Sí, paramos en las Islas Canarias. ¿Cuánto tiempo tardasteis? ¡Más de dos meses! ¿Qué día llegasteis? El 12 de octubre de 1492. ¿Y dónde desembarcasteis? Llegamos a la isla de San Salvador, pero Cristóbal Colón se pensó que habíamos llegado a la India y a los indígenas los llamó indios. ¿Y cuándo regresasteis? En enero de 1493 regresamos a palos. Bueno, vamos a hacer un recorrido por la vía de Cristóbal Colón. ¿Dónde nació Colón? Colón nació en Génova, hacia el año 1451. ¿Tú que eras su amigo? ¿Sabes a qué se jugaba de pequeño? Le encantaba observar barcos que llegaban a Génova. ¿Y a qué se dedicó de joven? Era un buen grumete y se iba en barcos de mercancía. ¿Y le gustaba leer? Sí, leía las historias de Marco Polo, que le impresionó mucho después de la Biblia. ¿Y qué hay de su familia? El padre de Cristóbal se llamaba Domingo. Era tejedor de lana. Su madre era costurera y se llamaba Susana. ¿Cristóbal Colón estaba casado? Sí, se casó en Lisboa en 1479 con Felipa Moni, que era hija del gobernador de Madeira. Oye, ¿y para descubrir ese continente tenía alguna ruta secreta? Se cree que Colón en Irlanda conoció a un moribundo que le juró haber llegado a tierras desconocidas. O sea, que tenía alguna pista para llegar. Eso dicen, yo no lo sé. Me encantaría haber ido. Pues yo me cansé mucho. Bueno, entonces Colón fue un gran navegante, ¿no? Claro que sí. Finalizamos esta entrevista de hoy a Rodrigo, que nos ha enseñado muchas cosas sobre Colón. ¿Algo más que añadir? Por si no lo sabéis, yo fui quien avisó y gritó ¡Tierra! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!